hola qué tal mi gente bienvenido nuevamente a mi canal señores acompáñame voy a hacer una tortita para mi casa una tortita de naranja totalmente sencilla y sumamente fácil de hacer y muy pero muy divina te voy a enseñar cómo es el procedimiento para hacer la torta de naranja no te preocupes por los ingredientes porque te lo voy a dejar en la parte de abajo y te voy a enseñar a hacer un glaseado de naranja para colocarle a tu torta y que le dé el toque final señores no se pierda la clase del principio a fin recuerda que todo te lo voy a decir para que no tengas ninguna falla en tu procedimiento así que vamos con la preparación nos cuidamos lo primero que vamos a hacer es preparar nuestros moldes cómo vamos a hacer nuestro molde fácil simplemente vamos a colocarle un poco de materia grasa en este caso yo voy a utilizar un poco de margarina que hago un poco de margarina una servilleta y luego voy a pasar por todo mi molde señores sin dejar exceso de grasa en ninguna parte del molde simplemente le quiero es colocar un poco de grasa para luego colocarle un poco de harina y esto me va a servir a mí como desmoldante para que para no para que no se pegue mi mezcla del molde y cuando yo quiera desmoldar tenga un buen desempeño ya simplemente eso nada de exceso solo un poco de mantequilla bien distribuida voy a agarrar un poco de harina y voy a empezar a darle por los laditos así simplemente para que se pegue toda la superficie uno por los laterales esto no es nada del otro mundo miente ya esto se hace súper fácil una vez que ya tenga todo engrasado todo enharinado le doy así contra el mesón y ya tenemos polvoleado nuestra nuestro molde así de fácil más nada del otro mundo ya limpiamos nuestro mesón y nos vamos con la preparación perfecto colocamos el molde a un ladito y nos vamos con la preparación que vamos a hacer ahora simplemente vamos a agarrar y vamos en una licuadora a colocar varios ingredientes los primeros ingredientes que vamos a utilizar es que los huevitos y lo vamos a empezar a batir cuando ellos ya estén duplicando su tamaño le voy a agregar el aceite en forma de hilo para ir haciendo una mezcla homogénea luego le voy a ir integrando los demás ingredientes ustedes van a ir viendo señores esto no tiene ciencia no tiene nada del otro mundo simplemente con una juguera si no tiene juguera lo hace con una batidora de mano no hay problema pero esto no tiene nada del otro mundo empezamos a batir chau 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 ¡Gracias! 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 Ya tenemos la primera parte de nuestra preparación que es colocamos todo lo que viene siendo los ingredientes fue primero el huevito los huevitos lo dejamos batir cuando aplicó su tamaño le colocamos en forma de hilo del aceite lo dejamos batir un ratito más luego le colocamos la cáscara de la naranja recuerda que la cáscara de la naranja simplemente es la cascarita no la parte que es blanca porque la plan si le colocan la parte blanca de la naranja que va a pasar te va a poner al día donde va a poner te va a dar una acidez en tu torta que tú no quieres entonces o raya la naranja o lo cortas con mucha delicadeza solamente la corteza solamente la capital afuera luego le agrega un poco de vainilla luego le agregamos el azúcar lo dejamos batir y por último le grabamos el jugo de naranja simplemente eso no tienen nada que hacer ni algo extraordinario no simplemente integrar unos ingredientes ahora que yo voy a hacer voy a buscar un bowl vamos a buscar un bowl y vamos a colocar la mezcla que acabo de hacer señores ya esto tiene un olor es espectacular un olor muy muy divino y como les digo esto cualquier persona lo puede hacer en su casa no es necesario tener instrumentos señores de pastelería no es necesario tener algo del otro mundo para nosotros empezar a incursionar en este mundo tan bonito ahora les advierto yo una vez que tú haces tu primera preparación y te sale bien es como una adicción entonces quieres empezar a hacer de todo entonces señores esto es un mundo muy bonito todos los días aprendes algo nuevo no sé uno todos los días aprende algo nuevo tú no te la sabes toda así que tenga su criterio de amplio y aprenda a absorber conocimientos de las personas que ustedes creen que son los más indicados ya aquí tengo simplemente harina que son 250 gramos de harina y 10 gramos de polvo hornear en la línea que utilizar la harina todo uso ya vamos a servirla y la vamos a colocar todas de una vez ya perfecto ahora qué vamos a hacer vamos a empezar a integrar con un batidor de globo solamente hasta integrada de la harina ya miren ya la pinta que tiene este coche de esta crema y listo más nada que integrar voy a rectificar que no haya quedado ningún gastro de harina con mi mezquino y así tiene que quedar así debería quedar eso es todo señores eso es todo por eso es que yo siempre les digo y siempre se los voy a decir conmigo usted no va a tener excusa conmigo no va a tener excusa conmigo hace las cosas o las hace porque porque si en verdad tú quieres incursionar en el mundo de la pastelería como no va a poder hacer un bizcocho en una licuadora como no va a poder hacer un bizcocho en una licuadora hágalo señores y diéntenlo en casita ya ahora lo vamos a colocar en nuestro moldecito y esto se va al horno que ya está precalentado por cuánto tiempo esto se va al horno por 45 minutos a una hora a 170 grados recuerden que no todos los hornos cocinan de la misma manera si tienen un horno eléctrico convecto bajarle unos 15 grados si tiene un horno eléctrico solamente en la parte de abajo le bajan unos 10 grados pero en cualquier tipo de horno se puede yo lo voy a hacer en mi cocina en un horno convencional así que no tiene por qué usted tomar limitaciones ya así que vamos al horno perfecto eso es todo mi gente esperemos que salga el bizcocho o la torta de naranja del horno en lo que salga la dejamos enfriar y luego le vamos a colocar un glaseado de naranja que también te lo voy a enseñar hacer así que vamos y venimos ya mi gente para hacer el glaseado de naranja es muy pero muy fácil hacerlo simplemente vamos a necesitar así azúcar pulverizada azúcar glass o azúcar impalpable como la conozcan en tu país vamos a colocar una porción de azúcar y en su defecto vamos a colocar el jugo de la mismo del mismo sumo de la naranja no hay jugo de naranja que compre por ahí no siempre utilicen de forma natural nuestro jugo ya entonces vamos a agregarle primero una cucharadita y vamos a empezar a batir no le agregue más si le falta más no hay problema le vamos agregando poco a poco pero primero una cucharadita ya y voy a ir integrando si me falta más le voy a ir agregando poco a poco una cucharadita y voy mezclando todavía está como una pastica que hago voy a agregar otra cucharadita y sigo mezclando ahí está quedando una pastita entonces todavía le falta porque tiene que tener un poco de movilidad de tal manera que no lo quiero tan líquido pero tampoco tan espeso quiero que él busque la manera de que pueda cuando lo coloque yo en el que cuando lo coloque yo en mi torta que él pueda expandirse tranquilamente entonces siempre vamos a ir trabajando poco a poco es que le coloque la mitad de una cucharilla ya no le coloque una cucharilla completa ya vamos a ir batiendo bien miren esto vieron que no necesito la cucharilla completa si le hubiese colocado la cucharilla completa no tengo el glaseado bien ahí está así es el glaseado vieron que si le hubiese colocado la cucharilla completa no no hubiese quedado así entonces hubiese que agregarle un poco más de azúcar y eso es todo así se hace el glaseado señores le vamos a colocar al azúcar flor azúcar grande impalpable un poco de líquido en este caso si voy a trabajar con naranja vamos a colocar un poco ya mi gente perfecto pasaron 40 minutos para nosotros tener un horneado totalmente hermoso un horneado muy bonito vamos a dejarlo como le dije traten de no manipular los calientes porque porque si no manipulan caliente podemos tener un punto que no es a favor de nosotros y podemos estropiar nuestro bizcocho pero en este momento me ganó la ansiedad y yo lo voy a voltear antes de desmoldar no siempre le vamos a pasar un cuchillo por los lados por si está pegado para evitar eso ya igual en el medio en el medio siempre también vamos a tratar de despegarlo solamente un poco perfecto y ahora sí señores esto es como un quesillo cuando nosotros volteamos tenemos las expectativas y saldrá o no saldrá pero bueno en un medio que se iba a salir miren esa belleza hay papá miren esa belleza juzguen ustedes con sus propios ojitos vean qué lindura de bizcocho miren la esponjosidad de este bizcocho es lo que yo les dije porque a mí me sale así de esponjoso este bizcocho simplemente porque yo llegué a un punto mayonesa primero los huevitos y después el aceite en forma de hilo y después le agregas todo como te dije igual puedes agregar la harina la harina la puede agregar en la licuadora al final si se puede agregar pero yo porque me hace más fácil retirar la parte de la licuadora sin colocarle la harina pero si usted no quiere colocar todo en la licuadora puede ser pero vean lo esponjoso que está esto vean lo maravilloso que está esto ahora sí o sí tenemos que dejarlo enfriar para luego colocarle el glaseado y una maya hora de limón y tenemos un espectacular rodaja de de cómo se llama de torta de naranja señores ahora no en su casa esto no tiene nada del otro mundo lo hicimos todo en una licuadora pero me imagino que ya viste el proceso y si llegaste hasta aquí recuerda suscribirte en mi canal para que no te pierdas ninguna de las clases nuevas que siempre estamos subiendo reiteradamente entre semana dios te bendiga grandemente esperemos que se enfríe y vamos con el glaseado ya mi gente ya tenemos nuestro que quito reposado vamos a colocarle entonces un poco de glaseado del que hicimos recuerda que el glaseado bueno ya tiene como se hace ahí ahora simplemente vamos a llevarlo a nuestro que como lo vamos a colocar de esta forma sin miedo al éxito no le tenga miedo a colocarle glaseado sin miedo al éxito colóquenle 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 para afuera para afuera no para adentro para afuera no para adentro vean ese bolito glaseado ay papi yo no iba a comer torta hoy pero ustedes me obligaron ustedes me obligaron miren esa belleza vamos a rallarle un poco de naranja mami me voy a tirar una fotito aquí antes picando pero no tienes luz miren esa belleza está espectacular pero miren de verdad miren esa belleza vean ya vamos a cortar entonces un trocito lo único malo que creo que no quedó tan esponjoso voy para allá voy para allá miren esta belleza miren pero no quedó tan esponjoso vean no quedó tan esponjoso mira bueno señores miren esa amiga vean que no está esponjoso vean es la propia esponja vean la propia esponja y no es pan esponja ahora siempre recuerden siempre recuerden el punto mayonesa eso es lo que nos va a dar a nosotros esta esponjosidad si no llegas a un buen punto mayonesa olvídate de lo demás divino una amiga divina señores de verdad